¿Qué será esto que tengo frente a mí? ¿En qué zona de la ciudad estaré? ¿De dónde sale este magnífico trabajo de cantera labrada que vemos aquí? ¿De dónde está puerta de madera con una talla impresionante? ¿Estaré en Polanco? ¿En Coyoacán? ¿Estaré en el centro histórico? ¿Será esto un restaurante, un hotel de lujo, un edificio de gobierno? Pues no, es una escuela. Tan es así que aquí está el aviso en donde se solicita el apoyo de todos los padres de familia para la limpieza general del internado, porque además tiene régimen de internado. ¿Y dónde está esta maravilla arquitectónica? Bueno, pues está en la colonia Morelos. Yo mismo estoy en la colonia Morelos. Aquí vine para que no se me acuse de que nada más paseo por la condesa. Ahora, para ser franco, no vine aquí a pasear. Vine a resolver un asunto de trabajo a unas cuadras de aquí. Estoy esperando unos documentos que no acaban de estar listos. Y mientras tanto me vine a dar una vuelta y a grabar para ustedes. ¿Por qué lo hago? Porque me parece importante que los habitantes de esta ciudad y de toda gran ciudad salgamos de los circuitos habituales que frecuenta, digamos, la gente bonita. Y me parece importante recordar que hubo un tiempo en que esta ciudad era al mismo tiempo más homogénea y más diversa. Es decir, que procuraba mejores condiciones de vida a más tipos de personas. Me parece importante, además, recuperar ese espíritu, frecuentar más estos lugares. Y eso recupera espacios como este parque que está aquí enfrente, que probablemente no tengas muchas visitas entre el tráiler que obstruye la vista, el ruiderazo, y que nos recuerda que la mejor manera de rescatar la ciudad es vivirla. Gracias. 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 Gracias.